¡Festival Viña del Mar! ¡Aprendan! ¡Festival de Andrés! ¡Aprendan! ¡Viva la receta del Festival de San Bernardo! ¡Aquí es el festival que nos enseña Chile! Con esta frase para el bronce la folclorista Margot Loyola fue ovacionada por el público del Festival del Folclore de San Bernardo que este año cumple su versión número 41, validando a la comuna como capital del folclore y a su escenario como el más importante del avance y música tradicional de nuestro país. Cerca de un millón de personas que han disfrutado con lo mejor de lo nuestro y unos 40.000 folcloristas de Chile, América y Europa han deleitado durante cuatro décadas a un público fiel que cada año repleta el anfiteatro municipal. Este año el evento se realizará entre el jueves 26 y el domingo 29 de enero y se espera superar las 30.000 personas que en esta versión disfrutarán con la presentación de 25 grupos provenientes de Arica a Punta Arenas y países como Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. Como invitados especiales estarán El Bafona, Antumapu, Los Cuatro Cuartos y Los Guasos de Algarrobal. Mientras que Vicente Bianchi será homenajeado en la voz de Gloria Simonetti y la maestría en el piano de Valentín Trujillo. Previo a las noches del festival, el domingo 22 de enero se da inicio con el tradicional traslado de la imagen de la Virgen del Carmen desde el Templo Botivo de Maipú a San Bernardo. Posteriormente, el 24 de enero se inaugura la 37ª Feria de Artesanía Tradicional y Gastronómica, mientras que el miércoles 25 se desarrolla el gran desfile inaugural del festival a las 19 horas en nuestra Plaza de Armas. El valor de las entradas será de 3.000 pesos la platea general y 1.500 pesos para adultos mayores, mientras que la galería costará 2.000 pesos general y 1.000 pesos para niños y adultos mayores. Estas pueden ser adquiridas el mismo día del evento en el recinto municipal ubicado en O'Higgins 0375. La invitación está hecha. El folclore vive en su capital. La invitación está hecha. Una llave para niños y unosAAAAs son personas y modernizem.